22 minutos de las 10 de la mañana y bueno, ahora sí, nos metemos en los temas del día, el tema uno de los temas principales que vamos a tratar en el día de hoy y vuelvo a hacer extensivo el agradecimiento a la cantidad de gente y de oyentes que se comunican con nosotros por temas que no se hablan en ningún lado, porque no son temas de agenda para nadie, pero para nosotros sí, porque les dijimos en el inicio de este ciclo de blanco o negro que íbamos a ser la voz de todos ustedes y así será y así fue siempre esta radio, así que con este lineamiento que tenemos, que es el que defendemos, que es el periodismo independiente, que esto significa no ser oposición de nadie, sino ir por la justicia y la verdad, la justicia social, no hablo de justicia, de ser jueces porque no lo somos, sino de hacer que las cosas se lleven a cabo de la manera correcta y de ir atrás de los temas que no se están desarrollando bien y donde hay que hacer controles mucho más profundos. Pusimos en el aire esta semana una denuncia que hizo un montón de ruido porque claro, estábamos hablando de una extorsión clarísima que tenía que ver con un funcionario del gobierno, bueno, estamos hablando del viaje a España hace unos años atrás y cómo se consiguió la plata para que pudiera viajar esa comitiva, lo podemos recordar como para meternos en tema de qué estuvimos hablando esta semana, qué fue lo que pasó, quién era el funcionario, a quién estaba extorsionando claramente, vamos a recordarlo así podemos entrar en tema. ¿Cómo andás Gonzalo? Bueno, me alegro que te haya caído bien Abril. Mirá, como te dije, el primer día yo voy a poner todo de mí para solucionar ese problema, pero yo lo que no quiero, o sea, mi opinión, necesito que te hablo totalmente sincero, bueno, si bien vos me decís que están conectadas las cosas, yo lo que nosotros necesitamos cerrar es el tema del pasaje, sacar los pasajes, porque siguen pasando los días y los pasajes suben y necesitamos confirmar ya los pasajes con la fecha todo. Eso, hacerlo por un lado, entonces si está tu pasaje, bueno, cerrar ese tema. El otro, yo me tengo que reunir con Paco, yo sé que yo lo voy a lograr, sé que voy a poder darte una mano con eso, no sé en qué cantidad, bajar cuánto, pero lo vamos a lograr y vamos a sacar la habilitación. Pero lo que pasa que, primero hay que cerrar esto, si tratamos las dos cosas juntas, te soy sincero, se va a tomar como si fuera una extorsión, o sea, yo apago el pasaje si me solucionan esto. Yo sé que tu intención no es esa, ni sé que lo haces de esa manera, pero si tratamos todo junto, se va a interpretar de esa manera, por eso estoy tratando de, para que no se termine de romper, como vos decís, la cuerda, es, cerremos el tema del pasaje, yo sé que eso se va a tomar con muy buen gesto de parte tuya para solucionar lo otro. Es así. Que, como vos decís, se soluciona, sentándonos, me tengo que sentar con Paco, tengo que ver bien el tema y solucionarlo. En 10 minutos no es, pero sí se puede solucionar. Y el tema de la habilitación ya estuvo funcionando mucho tiempo hace la habilitación, no creo que allá en la Futur pase una cosa nuestra, que no está habilitado municipalmente, pero no creo que influya. Si lo podemos solucionar antes de irnos a la Futur lo solucionaremos, pero yo lo que necesitamos es, Gonzalo, resolver el tema de los pasajes, ya, ayer lo teníamos que resolver. Entonces, cerrar ese tema con Abril, que Abril se ocupa solamente de ese tema. El otro tema lo voy a manejar yo, yo lo hablé con Nicolás, Marinkovic también, es un tema que lo voy a manejar yo, y obviamente que voy a poner todo en mí para que lo podamos solucionar y vos estés conforme con esa solución. Y nosotros también, obviamente, entre las dos partes. Pero yo necesito cerrar el tema de Abril. Con Abril cerré el tema del pasaje, y yo después, yo ahora, año nuevo, este fin de semana justo no voy a estar, pero yo ya miércoles estoy de vuelta, y encaramos lo otro. Y lo solucionaremos lo antes posible. Pero justo ahora Paco está de vacaciones, yo le tengo que hablar con él. Entonces también me agarra justo en una época complicada. Y ya te dije, quiero ver bien cómo lo voy a abordar para tratar de solucionarlo. Y de que ambas partes queden conformes, queden conformes. Pero lo que no quiero es mezclar cosas. Quiero cerrar el tema del pasaje, que es de lo que se ocupa Abril, y después solucionar el otro tema. Pero necesito cerrarlo del pasaje porque tenemos que sacarlo. No sé qué arreglaste con Abril, cómo depositar el plata, cómo pagarlo, si lo sacabas vos o qué, pero necesitamos avanzar con eso. Eso por un lado, Francisco Lobos planteándole cuál era la situación, que si pagaba estos pasajes y ponía la plata de algunos pasajes, y va a ser un bien visto al intendente de San Antonio de Areco o al rey de San Antonio de Areco para poder alcanzar la habilitación precaria que tenía la porteña. ¿Y qué le dijo Gonzalo Zucini? A mí con el pasaje, con el aporte a la FITUR en España, me extorsionaron, fue una extorsión que la tengo por WhatsApp grabada, como Francha y Abril Escarano me expusieron a nombre de Paco y en Colorado, a cambio de la habilitación, de tratar el tema de la habilitación, que estaba precaria y me tienen harto. Yo estaba sin habilitación, yo viajé sin habilitación, dije no, quiero la habilitación antes y pagar lo que corresponde, pero no, el invento que me hace Ana Vela, que me hace una cuenta que es impagable, que me pone ahí cuando es monumento histórico y no corresponde que pague tasa de caminos y todo eso, me lo estaban agregando ahí. Entonces sí, 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 queda tranquilo, yo fui el principal aportante, pero bajo extorsión. Bueno, ¿los pagó o no al final estos pasajes? Para ir a España hace un par de años, ¿sí o no? Sí, Gonzalo, la verdad que muchísimas gracias. Yo no tenía duda que ibas a cumplir, sos una persona de palabra, así que... Vos quedá tranquilo que yo voy a, como te dije, a poner todo de mí para poder solucionar y destrabar lo tuyo cuanto antes. No te digo que se va a destrabar antes de la Fitur, pero en la Fitur, como te dije, Paco, no va a haber como un muy buen gesto tuyo el que hayas colaborado y yo se lo voy a hacer saber y si estamos allá en Madrid mejor y eso va a ayudar a destrabar un poco la situación, me parece. Pero yo voy a estar encima, lo voy a hablar con Nico también. Vos quedá tranquilo que yo también voy a cumplir con mi parte. Bueno, entonces sí, porque estaba recontra contento, saldándose en una pata, se lo podía ver hasta escuchándolo en un audio, imaginando a Francisco Lobos, que sí, había accedido, porque Gonzalo Susini, supuestamente, de acuerdo a lo que decía Francisco Lobos, era un hombre de palabras, no tenía ninguna duda. Lo que sí sabemos también es que no hubo palabra del otro lado porque la habilitación no llegó nunca. ¿Quién es Abril Escarano? La que maneja esto es Abril, dice Francisco Lobos en un momento. De los demás me ocupo yo. Abril Escarano era una... Se ocupaba de esto, ¿no? De como de preparar las negociaciones para después que siga la extorsión atrás. Pero no vive en San Antonio Areco, ni en la actualidad, ¿eh? Vive en Neuquén. Vive en Neuquén, pero todavía está cobrando el sueldo municipal. Y esto lo sabemos de buena fuente. Así que no se enojen, oyentes, que cobran dos mangos y no llegan a fin de mes. Pero esta es la realidad. ¿Eh? Abril Escarano vive en Neuquén, de acuerdo a la información que tenemos, que es buena, porque hacemos periodismo de investigación. Pero está todavía cobrando. Así como el farmacéutico que hablábamos ayer, que es el capanga de toda la farmacia que viene una vez por mes a retirar el sueldo que supera los 50 mil pesos, o sea, los cinco sueldos municipales de los que habla tanto rato. Y no sé qué es lo que maneja, porque no hay ni siquiera medicamentos para ambulatorio en el hospital, pero sí para irse a estos viajes. Quería contarles quién era esta persona. Anoche hubo sesión. El consejo, vale decir primero que la oposición sabía de todo esto, pero le faltaba la otra pata. Es decir, no pudo acceder a toda la parte informativa como lo pudimos hacer nosotros desde el periodismo. Por tiempo, porque se ocuparon de otras cosas, por la campaña. Bueno, campañas, bueno, sí, tantas que vinieron, ¿no? Porque esto hace más de cuántos años el viaje a España ya. Un año. Bueno, no es tanto. Se podrían haber ocupado más, pero bueno, no lo hicieron. Pero nosotros nos ocupamos de hacerlo, en realidad Sergio y Jorge, y logramos acceder a toda la información que se la dimos para ver qué pasaba. Y lo trataron. Anoche hubo consejo del liberante. Prometimos estar ahí. Pasó esto. Presidenta, yo quisiera presentar un proyecto de defensa que si usted me permite, paso a leerlo. Adelante. También me gustaría explicar un poco de qué se trata. Esta semana tomó Estado Público unos audios entre funcionarios del Estado Municipal. El funcionario es Francisco Lobos, Secretario de Producción y otras áreas más que nunca me acuerdo todo lo que tiene. Acá lo tiene, el Secretario de Desarrollo, Producción y Turismo del municipio, donde intercambia algunas apreciaciones con un empresario local, el señor Sussini, donde le exige el pago o una contribución para esponsorear el famoso viaje a España que tanta polémica generó. La verdad es que... Bueno, si usted me permite, le doy lectura. Adelante. Bien. Visto. El artículo 77, inciso... No, perdón. 108, inciso 7 de la ley orgánica de las municipalidades y el expediente administrativo número 4200210 del 2019 y la comunicación número 4 del 2019. Y considerando que la Municipalidad de San Andrés de Areco ha participado en la Feria Internacional del Turismo FITUR que se realizó en la Ciudad de Madrid, España, durante el principio de este año y de acuerdo a las manifestaciones públicas del señor Intendente y de los funcionarios que integran el Gabinete, parte del costo que insumió dicha actividad fue financiada por sponsors privados. Que como consecuencia de las constancias obrantes en el expediente citado en el visto, este cuerpo remitió resolución 4 del 2019 a través de la cual se requirió al Departamento Ejecutivo informe primero el costo total que insumió la participación de San Antonio de Areco en la Feria Internacional del Turismo, valores de los pasajes, traslados, costos de las estadías, gastos por alojamiento y toda erogación vinculada con dicho evento, indicando en forma específica para cada caso la fuente de financiamiento. Segundo, la comitiva que acompañó al Intendente Municipal detallando nombre, apellido, cargo o función que cumple dentro de la estructura del municipio. Tercero, en caso de participación de personas que no integren la planta al Gabinete Municipal detalle el nombre y apellido, función y procedimiento de selección. Cuarto, el listado de los auspiciantes o responsos que colaboraron económicamente detallando el monto entre el entregado y el mecanismo de desembolso. Sin embargo, dichos requerimientos nunca fueron contestados a la fecha, negativa que adquiere mayor gravedad a poco que reparamos en el contenido de los audios que se difundieron en medios periodísticos locales, de los cuales surgen conversaciones entre el doctor Francisco Lobos, Secretario de Desarrollo, Producción y Turismo y el empresario turístico Gonzalo Sussini, en las que el funcionario público, de forma insistente, le exige a Sussini que afronte el pago de pasajes aéreos de la dicha feria y otras cuestiones vinculadas al otorgamiento de la habilitación del emprendimiento turístico de este último, mencionando que en dichas conversaciones la intervención del Intendente Municipal, doctor Francisco Durañona, y el señor Jefe de Gabinete, contador Nicolás Marinkovic. Que sin duda nos encontramos frente a un hecho que cuanto menos de una gravedad institucional tal que amerita la citación del funcionario del área a efectos de que brinde las explicaciones correspondientes no solo en relación a los dichos que surgen en los audios, sino también en relación a la totalidad de los puntos contemplados en la resolución 4 del 2019. Por ello, el bloque de concejales del Frente Cambiemos eleva al siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, convóquese al Secretario de Desarrollo, Producción y Turismo, como doctor Francisco Lobos, a que concurra al Consejo Elibrante a los efectos de, primero, brindar las explicaciones que considere conveniente en relación al contenido de las conversaciones mantenidas con el empresario Gonzalo Sosini, difundidas en medios periodísticos locales, de las que se adjuntarán copia. Y segundo, suministre la totalidad de la información requerida mediante la resolución 4 del 19 de este cuerpo en un plazo y prorrogable de 5 días, considerando la negativa como falta grave en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, autoriza hacia la Presidente del Consejo Elibrante, fije fecha de situación correspondiente, la que deberá ser puesta en conocimiento del cuerpo con una anticipación de 5 días. Artículo tercero, de forma. Esto tomó estado público por los medios locales, por supuesto, todo el mundo escuchó esos audios, y la verdad es que son bastante alarmantes en los términos en los cuales el funcionario se dirige a un contribuyente, que en este caso es un empresario relacionado al turismo. Tengo en cuenta que además ese empresario, esa familia, sufrió un atentado, un asalto tremendo, donde fueron lesionados, donde fueron golpeados, donde fueron amenazados de muerte, y terminaron varios días en el hospital. Así que nos parece esta situación bastante grave. No nos parece que el funcionario deba hacer semejante cosa, semejante extorsión, pero entendemos también, no sé si están acostumbrados o se manejan así, porque también esta semana han surgido nuevos audios que están relacionados a otra temática, donde una concejal de este cuerpo, la concejal Esmidalter, habla de que apretaron a no sé quién, hicieron cantar, que ya cantó todo, y que no pagaron, y que no sé cuántas cosas más. Entonces entendemos que esa actitud, que es por lo menos bastante patateril, debería aclararse, y no debería ser la forma en la cual un funcionario público, que está en funciones en este momento, se dirija a un contribuyente, a un empresario, a un vecino o a quien sea. La verdad es que los audios son bastante explícitos por sí mismos, y son bastante alarmantes. Me refiero a los audios del concejal, perdón, del secretario de Turismo, el doctor Francisco Lobos. La verdad que también lo de la concejal Esmidalter es bastante alarmante, que festeje haber apretado a un vecino, como lo hizo, más allá de las señas que me pueda hacer en este momento la concejal Esmidalter. Es bastante grave que se burle de la forma que se burló, que diga que apretaron a alguien y que cantó todo. La verdad que los términos en los que se expresó son bastante graves, y me parece que le parecen graciosos por la cara o las señas que me está haciendo la concejal Esmidalter en este momento. Por eso yo le solicito constituir el cuerpo en comisión y aprobar este proyecto de decreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 42 minutos de la hora 10. Bueno, esto... El audio que acaban de escuchar del concejal Rato tiene que ver con la sesión que ocurrió anoche. También estaba hablando de un nuevo audio de una concejal que también estamos tratando de acomodarlo técnicamente, ¿sí? Para que pueda ser emitido y de esta forma poder compartirlos también con todos ustedes. Don Martón, ¿qué tal? Francisco, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Perdón que me ponga medio intensa con algunas cosas, pero a mí la injusticia social me saca de mi eje y esto es una radio independiente, ni a favor ni en contra. Vamos por la injusticia social y quedó claro el otro día cuando te peleé un poquito. Por supuesto. Porque hay cosas que hay que responder a la gente. Así que me agradezco que hayas venido. Ayer hubo sesión en el Consejo, presentaste un proyecto respecto de la denuncia que se hizo de una extorsión más que clara donde están todas las pruebas. A ustedes les faltaba una pata de la prueba que esa parte la dijo Sergio después. Tenían parte de lo que estaba pasando con la extorsión pero no completa la situación. Este viaje fue hace un año si no me equivoco. Sí, fue la FITUR, la Feria Internacional del Turismo que se hizo en España y causó tanto revuelo porque supuestamente yo no estaba de acuerdo con eso. Claro, van con periodismo amigo, van con un montón de gente, lo que sea, y saltan todos después a desfenestrarte. O sea, a mí de otros medios me pegaron durante seis meses con esto porque yo había dicho que habían llevado periodistas y habían llevado cosas pero bueno, lo que yo insisto... Aparte tienen un jefe de prensa que puede ir solo él. Lo que yo digo es se gastan la plata del pueblo y la culpa la tengo yo. Repito, se gastan la plata del pueblo y la culpa la tengo yo. Este año... Pero vos estás regalando cinco mil pesos si es un concejal. No, yo no estoy regalando nada, por favor, que no mientan. Mucho más grave es la denuncia que presenté anoche yo en el consejo, que es un pedido de... ¿Qué era eso de... a pesar de la cara y de los gestos que me hace la concejal? ¿De qué hablabas? Vamos a ordenar un poquito... Voy a ordenar un poco cómo fue todo para que la gente pueda entender. Estos audios toman estado público, escuchamos todo atentamente, nos parece gravísimo porque hay una posible extorsión de parte de un funcionario del municipio donde exigen el pago de un pasaje a cambio de una habilitación, algo que la justicia deberá investigar. Más allá de todo eso, por supuesto que no les gusta, yo voy a leer parte de ese proyecto de decreto donde nosotros lo que hacemos es citar al funcionario a que venga al Consejo Deliberante y dé las explicaciones. Pero esto viene de mucho más atrás. Nosotros ya presentamos dos veces una comunicación para que informen... Que nunca tuvieron respuesta. Claro. Para que informen cuánto costó, quiénes fueron, en calidad de qué fueron, cómo se pagó, cómo los sponsors que había dicho el intendente y fíjate cómo terminaron siendo los sponsors. Habían depositado el dinero. Bueno, una serie de cosas que nunca respondieron. Mandaron información, mandaron fotos básicamente. Ni un solo dato. Ni uno solo. Mandaron los flyers, mandaron las fotos. Fantástico. A mí me tiene que mandar documentación, no fotos. Entonces, lo pedimos, nunca respondieron. Lo volvimos a pedir, tampoco respondieron. Y ahora nos encontramos con esto. Entonces después dicen que nosotros impedimos lo que sea. No. Decinos en qué te gastaste la plata del pueblo, cómo te la gastaste. Y si no fue plata del pueblo, que fue plata de aportantes, de vecinos, que donaron como sponsor, ¿cómo fue? ¿Cómo lo oficializaron? Bueno, fantástico. No solo que eso no ocurrió, sino que ahora saltan a la luz audios donde dicen que hay un posible delito. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue presentar en el Consejo Deliberante un proyecto de decreto que lo presenté yo, pese a la risa de los concejales del Frente de Todos, donde pedimos que venga el funcionario que es Francisco Lobos una vez que se apruebe este proyecto que será en la próxima sesión. ¿Y de qué se reían? No, porque además yo, a mí me parece tremendo. Primero y principal, agradezco a este medio que nos da la posibilidad de hablar del tema. Porque otros medios, y ya sabemos cuáles, nunca lo hacen. No nos la notan, van, nos dicen, si salís al aire, no salís al aire. Estamos en campaña y tampoco no quieren hablar de ciertos temas. Y cuando hablan mal de vos, por supuesto, no te llaman para que aclares o para que digas. Entonces ya sabemos bien a qué juego están jugando todo el mundo. Pero yo, lo primero y principal es que quiero agradecer a ustedes, a este Meluna, a Sergio, a vos. Es el periodismo, o así debería. No, así debería. Así debería. Porque cuando a vos no te dan derecho a réplica o cuando vos no te ponen un micrófono para que vos hables y expliques, y no me refiero a cosas de la campaña, me refiero a cosas del Consejo Deliberante. Sí, obvio. ¿No? Es muy feo. Me recuerda a épocas muy oscuras. ¿Y sabés lo que me recuerda a épocas muy oscuras? Por ejemplo, cuando yo ayer comentaba que también a raíz de este famoso plan de 5.000 pesos que otorga el Estado Nacional, cuando hay un audio también circulando de una aconsejal en ejercicio que es Ana Smidalter, donde se ríe prácticamente a carcajadas de que apretaron a un vecino y cantó todo. Entonces, por un lado los funcionarios se extorsionan supuestamente para que paguen los pasajes que eso, repito, lo investigará la justicia. Y por el otro lado, una aconsejal ufanándose o diciendo mirá qué grosa que soy que lo extorsioné, qué sé yo. Esa aconsejal ayer estaba sentada ahí y mientras yo leía mi proyecto y hablaba de este tema se me burlaba. se burlaba al aire y me hacía señas. ¿Qué tipo de señas? Como que con las manos, de todo tipo de señas. Bien, bueno, si ustedes vieran, los que escucharon el audio, si ustedes escuchan el audio y ven las señas que me hacía, es más o menos lo mismo que lo del audio. Entonces, a mí, el apriete, el apretar a un vecino para que cante, me recuerda, me recuerda a la dictadura. Y ellos, que son los campeones de los derechos humanos, fíjate qué hacen con los contribuyentes o fíjate qué hacen con un vecino del común. ¿Me explico? Sí. Se me burló toda mi alocución, Ana Smith-Altar, durante cuando yo presentaba esto, que es muy serio, donde yo le estoy reclamando al intendente que explique cómo financió ese viaje, donde se lo pedimos dos veces y nunca entró documentación al Consejo Deliberante, donde digo que hay una posible comisión de un delito, por eso nosotros vamos a hablar primero con el funcionario, porque decía, no, esto lo tiene que investigar la justicia, ya lo sé, y ahí vamos. Pero el Consejo Deliberante también exige explicaciones. Obvio, es parte del gobierno. Por eso que venga, Francisco, que nos explique, no hay problema, lo charlaremos con él como charlamos con cualquier funcionario a lo largo de todos estos años. Vamos a escuchar a eso, mientras ocurría eso, se burlaban de mí. Bueno, vamos a escuchar al contribuyente. A la FITUBRE en España, ya que con el aporte a la FITUBRE en España, que yo soy de todos los años, me extorsionaron, fue una extorsión que la tengo por WhatsApp grabada, como Francha y Abril Escarano me extorsionan, el nombre de Paco y el Colorado, a cambio de la habilitación, de tratar el tema de la habilitación, que estaba precaria y me tenían harto. Yo estaba sin habilitación, yo viajé sin habilitación y dije, no, quiero la habilitación antes y pagar lo que corresponde, pero no. El invento que me hace Ana Vela, que me hace una cuenta que es impagable, que me pone ahí cuando es monumento histórico y no corresponde que pague tasa de caminos y todo eso, me lo estaban agregando ahí. Entonces, sí, 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 qué tranquilo, yo fui el principal aportante, pero bajo extorsión. ¿Escuchaste, Fran? Lo escuché atentamente, ya lo había escuchado, por supuesto. Por eso, ante la posibilidad de la comisión de un delito, por lo menos que los funcionarios vengan y expliquen, por lo menos que, bueno, se van a acercar al Consejo Liberante, este proyecto se va a aprobar en la próxima sesión, no está aprobado, o sea, fue presentado. Ya te digo, mientras yo lo presentaba y explicaba de qué se trataba... ¿Tú hablaste de dos concejales que se burlaban? ¿O entendí mal? No, 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 lo que pasa es que me empezaron a hacer caras del otro lado y me empezaron a, bueno, Florencia Natrizabal y Ana Esmidalter. La verdad que yo no lo puedo creer, o sea, realmente estoy pidiendo explicaciones de en qué se gasta el dinero del municipio, estoy pidiendo explicaciones ante la posibilidad de la comisión de un delito o algo muy grave, estoy diciendo que me recuerda a los momentos más oscuros de nuestro país. Y Florencia es abogada. Y lo festejan, y lo festejan. Conoce los derechos y las leyes. Campeones de los derechos humanos hay que practicarlo un poquito porque eso a mí me remitió a la dictadura. Sí, lo hicimos hablar, calzate tranquila que cantó todo. Esos son los términos, los audios están en la calle y yo no estoy diciendo nada nuevo. Claro. Y se sabe perfectamente quién es. Sí, bueno, del barrio Alborada hablaban recién un oyente diciendo que es terrible cómo patotea la gente esta concejal. Bueno, a ver, la gente tiene que ver quién ingresa al consejo. Está bien, ingresó por el voto popular, está perfecto, pero la gente tiene que ver. Bueno, pero al ingresar por el voto popular se le puede exigir, ¿eh? Bueno, pero yo a lo que me refiero es no solo que aprietan vecinos, sino que después te lo refriegan en la cara y se te ríen en la sesión. ¿Me explico? ¿Qué título le pones a eso? ¿Es una actitud democrática? ¿Es una actitud de buen vecino? ¿Es una actitud de alguien en quien confiarías? Es una actitud siniestra la que tienen. Por eso yo realmente agradezco profundamente que nos dejen el espacio para poder hablar de esto, que es grave, porque por el otro lado hay un montón de plata del municipio que se gastó en ese viaje y nunca, nunca lo aclararon. Y aparte de eso, otra vez lo pedimos anoche, el ejecutado trimestral. Es decir, ¿en qué gastó el intendente la plata de San Antonio de Areco desde mayo, junio y julio, que es el segundo trimestre? No lo sabemos todavía. No sabemos en qué estado está el municipio. ¿Por qué no lo presentan? Es un extracto del RAFAM, o sea, se aprieta un botón y sale y no lo presentan. Ya van tres veces que lo reclamamos. Debe ser tal el agujero que tiene el municipio. Y digo debe ser porque no tenemos las herramientas para saberlo. ¿Por qué? Porque no lo envían. Están ocultando la documentación. Totalmente, pero digo, ¿qué se hace ante estas situaciones, Francisco? ¿Cuáles son los derechos que tenemos? Mirá, a mí me parece que, o sea, nosotros tenemos que vamos como una vez más. Porque el argentino tiene la capacidad de no conocer sus derechos y naturalizar todo. Totalmente. Y el país es así siempre, fuimos siempre todos corruptos, bla, bla, bla. Me parece que la historia se cambia cuando se corta justamente la situación y deja de permitirse. En otros lugares del mundo sacan presidentes porque la gente no está de acuerdo con la forma de gobierno. Esto nosotros lo exigimos desde el poder del Estado en el que estamos, que es el deliberativo, es el consejo deliberante y lo vamos a exigir en la justicia también como ya hemos exigido un montón de cosas. ¿Lo van a presentar en la justicia? Por supuesto que sí. A ustedes les faltaba una parte de la denuncia de esta extorsión, pero tuvieron un montón de tiempo para averiguarla. ¿Por qué no lo hicieron, Fran? Mirá, vos no, digamos, cuando las cosas hay una, y es una línea bastante delgada, cuando toma Estado Público o cuando no toma Estado Público. La verdad es que cuando vos no... No, es que te tenés que ocupar. No podés no ocuparte. La realidad es que nosotros teníamos conocimiento de alguna situación por el estilo, era un problema de un privado, está bien, ese privado después tuvo problemas más graves porque le pasaron cosas... Pero es un contribuyente. Pero es un contribuyente. Entonces nosotros no teníamos toda esta historia completa. Realmente la desconocíamos y no sabíamos en definitiva no sabés si es veraz, si es una cosa inventada o lo que sea. Nosotros ahora lo conocemos y bueno, vamos a proceder en consecuencia. Nos parece muy grave que esté pasando esto en San Antonio en Areco. Pero no... Del otro lado hay silencio de radio. Pero sí, obvio. Imagínate que le dijimos a Nicolás que venga las veces que quiera pero no vino. Es decir, es más, no lo vemos ni siquiera haciendo campaña. Los que están siempre son el intendente municipal cuando está y Pinedo. Hablé con Pinedo para poder traer a Nicolás por otros temas antes de que saltara esta denuncia y me tuvo un día entero para contestarme después formalmente que no. Que elegían... Pero eso es al viernes pasado. Claro. Al debate. Ahora, le abrimos el micrófono a todos pero no todos lo toman y no les cobramos para venir. Vos pagaste para entrar a esta radio. Jamás. No, no, bueno, pero después empiezan a decir que nosotros estamos operando a través de este medio o de otro medio. No, 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 no. Y te lo voy a decir por qué no. Porque sigo... Porque no me contestaste la pregunta. Te vuelvo. Decime, tenían sueltos un montón de datos de un contribuyente, de una persona que tiene un emprendimiento turístico en San Antonio de Areco y que había sufrido un asalto que fue tremendo donde estuvieron internados, donde fue gravísimo, fue una mafia lo que ingresó a él, donde lo amenazan que la próxima lo matan, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Tenían suelto que algo había con el viaje de turismo, pero tampoco lo investigaron ustedes. No, no, no. Jiménez, nosotros hablamos con esta persona incluso después fueron Viviana y Miguel al hospital cuando sucedió este hecho tan lamentable. Había muchas cosas en juego y el vecino fue el que no accionó en su momento. Te creo porque nos pasó a nosotros. Claro, por eso. Es decir, tiró el dato y después no nos atendió nunca más el teléfono. Cuando las cosas toman el estado público yo no puedo esquivar que hay involucrados funcionarios municipales que ojalá que Francisco venga y nos cuente y diga y que todo haya sido un malentendido pero que venga y que además no solo tiene que venir a explicar esto sino tiene que venir a explicar toda la documentación respaldatoria de ese viaje que nosotros le pedimos ¿Te animas a un mate mío? Sí, me animo a esto y a mucho más. ¿Qué te iba a decir? Nosotros le pedimos que además traiga la documentación respaldatoria de cuánto se gastó de quiénes fueron en calidad de qué fueron porque al final si no es lo mismo de siempre van los amiguitos del poder a los viajes que eso después te da seis meses para que te maten a palos en los medios te da un año para que no te saquen al aire te niegan las entrevistas bueno ya sabemos cómo viene la mano ya lo sabemos entonces bueno a ver me parece que cuando toma estado público nosotros somos un poder del estado y nos tenemos que hacer cargo de esto me parece que lo de la concejal Esmiel también tomó estado público y me parece muy grave por eso yo lo digo vos imaginate y en eso que se puede hacer nosotros digamos es un audio donde técnicamente está diciendo que cantó alguien o que no sé qué que está hablando con más personas o sea estaría bueno que se lo pregunten a ella pero nadie se lo va a ir a preguntar nadie se lo va a ir a preguntar más allá de todo eso insisto están contentos de haber apretado vecinos claro si porque se nota en el audio no no pero además que están contentos que se ríe a carcajadas la concejal en el audio después te amenaza y te hace señas en la sesión ¿me explico? para mí y anda de acuerdo a lo que dice gente de un barrio anda de de patotera también eso no lo sé y no me consta bueno te lo digo yo porque nos acaba de llegar un mensaje de un oyente eso yo te lo digo hola buen día hola buen día qué lástima que el resto de las emisoras no pasan los audios ¿no? ¿será por algo? digo ¿no? gracias y bueno la verdad que me preocupa poco lo que haga el resto de las emisoras lo que sí me importa es que sé que nos están escuchando y que la gente esto lo sabe y que les estamos acercando la verdad porque el periodismo es intentar acercarse a la verdad es un trabajo muy difícil de llevar adelante no se crean que hacer periodismo es fácil y y este equipo que se formó tiene la fortuna de tener los mismos valores y de pensar de la misma manera y por eso es que estamos todos los días en el aire y ganamos los oyentes que ganamos y cada día son más pero más allá de eso porque esto no es una competencia ni de fútbol ni de esto es porque la gente está harta de que le mientan y acá queda demostrado que todo lo que fue subestimado este pueblo ¿no? de decirle en un medio lo lindo y el el jardín de rosas que tenemos como si la gente fuese boluda perdón por la expresión y ya y encima dando un taller de expresión oral y escrita ¿no? pero bueno no me queda otra más que decirlo no, la gente no es boluda la gente piensa dejen de pensar que la gente no piensa y hagan que por ejemplo esta chica de 18 años pueda seguir estudiando porque es fácil gobernar un pueblo ignorante difícil es gobernar un pueblo que piensa y que defiende sus derechos ahora volviendo al tema Fran el proyecto ¿a qué comisión va a parar? va a parar a la comisión de peticiones poderes y reglamentos del consejo o sea anoche se le dio ingreso se leyó y se le dio ingreso ahora la semana que viene se trata en comisión ¿quiénes conforman esa comisión? esa comisión la conforman cuatro concejales dos del bloque juntos por el cambio y dos del bloque de frente de todos la mayoría la tenemos nosotros porque tenemos la presidencia de esa comisión entonces hay una gran posibilidad de que no, no el despacho sale el despacho sale y se aprueba en la sesión siguiente a partir de que se aprueba en la sesión siguiente la presidenta pues un proyecto de decreto la presidenta del consejo tiene cinco días para convocar al funcionario ¿que se puede negar? no se considera en ese caso se va a considerar falta grave de acuerdo al reglamento a la ley orgánica de las municipalidades bueno ya lo vos en tu proyecto mencionas que es una falta grave no me acuerdo ahora el nombre bien pero que es una falta grave y si le importa nada iremos a la justicia absolutamente pero yo no quiero ser pesimista ni nada pero viste cuando decís nosotros fuimos muchas veces a la justicia no, yo justamente te iba a hablar de la justicia ¿de cuál justicia me hablas? de la que tenemos de lamentablemente la que tenemos nosotros fuimos a la justicia porque los concejales no daban quorum casi todos los días o sea faltaban a más de la mitad de las sesiones la justicia dijo que no que no teníamos razón justicia de ayudantía Mercedes ¿de dónde depende eso? nosotros lo presentamos en el caso Mercedes la parte de la ausencia de los concejales después denunciamos presentamos una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la provincia cuando el intendente aumentaba las tasas por decreto robándonos una facultad nuestra que somos los que tenemos que aumentar las tasas y la justicia también nos dijo que no entonces a Argentina había un problema muy grave con la justicia bueno por eso muy grave entonces nosotros tenemos que pensar como país hacia dónde queremos ir hacia la tierra del vale todo o a un lugar donde la justicia sea justa yo no digo que sea yo me iría al país del nunca jamás yo no digo mano blanda o mano dura yo digo mano justa que la justicia sea justa es primordial porque vos ves ahora como todos los que estaban presos por la mafia de los cuadernos y por todo eso van saliendo contentos de la cárcel me explico porque supuestamente este gobierno puede perder las elecciones entonces la justicia no hay y después que tenés que bancar a un candidato que quiere ser juez de la corte suprema de justicia diciendo que el narcotráfico es consecuencia de la falta de empleo perdón pero es lo que realmente a ver ellos yo ayer leí un tuit y es gracioso porque Vidal junto con Ritondo fueron a desmantelar el búnker número 120 de droga en el conurbano y claro y entonces para Kicillof es una pyme que cierra porque tiene el discurso tan atravesado tan atravesado encima dijo cuando la gente pierde el trabajo sale a vender droga es un insulto en la cara de todos los que están sin trabajo que a nunca a nadie se le ocurrió salir a vender droga es como decirle a esta chica para seguir estudiando empezar a vender droga y cuando le dijeron por qué dice eso me lo dijo un cura o sea ni siquiera tiene discurso propio pero lo más grave de todo es que lo piensan como una salida laboral grabó y dijo que iba a salir de caño si el cartonero no iba a ser iba a salir de caño ¿entendés? Kicillof dice que la gente vende droga cuando se queda sin trabajo yo conozco un montón de gente que se ha quedado sin trabajo y nada tiene que ver con eso es muy grave que piense en eso realmente pero además siendo que cuando fueron gobierno la provincia estuvo inundada de narcos inundada de narcos y Scioli que era un gobernador que fue un gobernador testimonial la máxima de Scioli era hagan lo que quieran pero no me molesten entonces el tipo dejó hacer lo que sea la mafia de la droga de la prostitución del juego de la mafia en la policía el tipo dejó hacer lo que querían con tal de que no lo molesten y Kicillof es igual o peor es un tipo que más o menos no digo que valore pero dice bueno si vende droga es porque se quedó sin trabajo están haciendo apología de la droga si no y aparte están vulnerando el derecho y la tristeza que es la pobreza porque así no resolves nada pero absolutamente este país que es tan rico en vez de aportarle que no nos debería faltar nada nos falta todo pero ¿por qué nos falta todo? porque no tenemos cabeza primero justicia no tenemos no tenemos cabeza desde arriba me refiero a la gobernación desde la cabeza para abajo no tenés justicia cuando vos no tenés justicia la república está rota y es muy complicado porque se sabe se sabe que hagas lo que hagas no va a haber consecuencias de ningún tipo ¿y vos pensás que en esto va a pasar lo mismo? ¿en qué sentido? en la presentación que hagamos nosotros quiero creer que algún día un juez o un fiscal va a investigar y se va a ocupar de las cosas realmente realmente porque se manejan con tanta impunidad que uno cree que que mi esperanza te da que esto llegue a algún lado pero hoy por hoy y es un ejemplo qué sé yo vos tenés a Cristina Kirchner de candidata a vicepresidenta tiene siete pedidos de expresión preventiva siete yo lo dije si una persona con un proceso en curso puede candidatearse es porque está todo podrido se debería me parece a mí que los funcionarios que ocupan los lugares o que pretenden ocupar lugares deberían tener estar limpio de todo de todo pero y quiero remarcar esto o sea tiene siete pedidos de expresión preventiva y no sé cuántas causas más en cualquier país serio con justicia no se podría presentar a ningún cargo y si se puede y ponerle el caso que se presente no la tendría que votar nadie claro por eso aclaro y dije tantas veces hoy a la mañana que en otros países eh sacan hacen que se bajen los presidentes cuando no cumplen las promesas que hicieron en campaña totalmente o cualquier otro funcionario o cualquier otro funcionario y hacen semejante despelote el pueblo entero que se une para que se vayan porque no cumplieron con la palabra no no les no tienen un margen de error para decir ah pobreza cero pero bueno ah mira no vendés droga porque no no se lo bancan eso porque nosotros sí porque esta impunidad no entiendo porque no nos preocupan demasiado las cosas mientras no nos afecten realmente el respeto el respeto a tu par como concejal como te vas a reír mientras el otro está hablando como vas a hablar de la manera en que hablas corregite superate trata de ser correcto correcta nadie pide un hardware acá para nada no estamos diciendo eso pero sí mínima educación y respeto bueno lamentable bueno vos no estuviste vos no pudiste llegar por el tema de la lluvia pero no podía salir estaba la sarmiento como eternamente pasa de punta a punta que parecía que estaba lo del río más allá de eso sí fue muy lamentable pero tenemos el video todo está el video está el video de esa situación pero además fue fue un momento realmente viste cuando vos vos ves qué decadencia claro porque eso demuestra la decadencia total qué tristeza sí ni hablar ni hablar muy triste muy triste y muy tenemos que esperar a la próxima sesión no queda otra no por supuesto esto tiene que pasar por la comisión y después en la próxima sesión se va a tratar la verdad es que sí fue el resumen de Sergio muy triste muy decadente a mí me gustaría que la gente yo siempre insisto y soy como un poco iluso en ese sentido que la gente vaya y vea que la gente vea quienes están sentados ahí y la forma en la que trabajan porque también a ver nos pagan el sueldo nos pagan el sueldo entonces es es realmente importante que la gente vea eso vea el desempeño vea el trabajo vea todo lo que hacemos vea los debates porque se están debatiendo las cosas del pueblo pero bueno desde que se perdió la mayoría dejó de estar la cámara de un medio que transmitía siempre todo y hacía notas no fueron más nunca más y bueno pasa lo que pasa ahora y pasan este tipo de cosas la verdad que no es la ventaja bueno igual el pueblo podría ir igual pero sabés que pasa el pueblo también está un poco podrido de un montón de cosas y por ahí elige quedarse en la casa bueno pero si no nos hacemos cargo si no nos hacemos cargo es muy importante o sea a ver yo me hago cargo yo me quiero hacer cargo de esto yo hace 6 años entré en la política a tratar de mejorar mi pueblo ese es mi objetivo es mi único objetivo yo tenía una vida muy anónima y muy tranquila haciendo mi trabajo que hice toda la vida y sin embargo dije bueno no a ver momento de ocuparme momento de decir quiero para mí yo considero que esto está mal vamos a tratar de mejorarlo bueno hace 6 años que remé junto con un grupo espectacular de gente que cada día es más grande y que tenemos un apoyo enorme y nos ayudan y nadie cobra un peso y todo lo hace por el bien común que parece una frase hecha pero cuando vos pensás en el bien común nada te importa y nadie busca beneficios personales nadie los va a tener el bien común sería también ocuparse de Amparo Álvarez que debería serlo López en este caso o quien sea que tenga ganas de ocuparse el teléfono es 45 57 67 hasta febrero no puede pisar si 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 100 días son 100 días yo me imagino como jefa de hogar 100 días sin poder pararme o levantarme de la cama para alimentar a mis hijas para pagar el alquiler para bueno Amparo no tendrá hijos pero eso no significa que no sea una mujer adulta que se mantiene sola la están ayudando los amigos y la familia la hermana me parece que y que nadie le dé pelota a una situación que es porque no hay una política de estado no hay una política de estado que los perros estén y te rodeen de a cuatro y que no hay un arequero que te diga ay sí casi me caigo se levantó la pierna que alguien alguien la llame por Dios para decirle te ayudamos con la kinesiología no le digan anda al hospital no le digan anda al hospital hacerte la kinesiología porque no sabemos que no es lo mismo no es lo mismo si bien son los mismos profesionales no son los mismos tiempos no son los mismos tiempos en todos en todas las áreas salud mental lo que sea donde vos vas si es privado es un tiempo y si vas a la porque tienen más gente y tienen tiempos para estar con el paciente son cinco minutos por paciente si no se atrasan y eso no hace falta ni que lo recuerde es así en todos lados del país totalmente entonces que la llamen y le digan porque es una mina que es una recontra laburante del pueblo absolutamente todos lo sabemos el tema de los perros es un tema muy complicado muy complicado que no digamos yo entiendo que sonosis hacen un esfuerzo pero hay que cambiar un poco hay que cambiar un poco la mentalidad de la gente la tenencia responsable es muy importante y eso se logra educando y capacitando tremendo pero por el otro lado que los hacen correr lucran con el animal los revientan otra cosa que hay que hacer también es porque la gente que es responsable que es mucha y yo me animo a decir que es la mayoría de los vecinos se ocupan de ir a sacar un turno a su noosis que está en la avenida Smith donde era Méndez Hermanos se ocupan de esperar el turno de llevar al gato o al perro a castrar lo hacen y vuelven lo que pasa es que hay un grupo de gente que no es responsable y no lo hacen entonces nosotros lo que estamos proponiendo en esa área que estamos hablando con una veterinaria que le interesan mucho estos temas es el tema de por ejemplo tener un quirófano móvil para poder ir al barrio y que sea mucho más fácil y el puerta a puerta tac tac volven señora usted tiene un perro le gustaría que lo castremos afuera vení que te lo castramos y te lo devolvemos el postoperatorio son dos días es muy sencillo lo podrían hacer también como idea te lo tiro el vacunatorio móvil también pero el vacunatorio igual es un tema un poco más que me gustaría hablar en otro momento pero el tema de los perros es muy importante porque vos vas a cualquier barrio y hay cachorritos pero vos notaste lo mismo que me pasa a mi que hay más que antes cada vez y que están de a 4 o 5 pero si bueno lo que vos ves claro lo que pasa es que yo voy en bicicleta a muchos lados pero yo cuando camino a los barrios lo veo lo ves y porque ves cachorritos significa que hay no pero yo veo perros grandes te da miedo pero como se sostiene esa población cuando hay nacimientos claro si vos evitas los nacimientos castrando las venden y crecen por supuesto y si una o dos perras que haya por barrio pariendo permanentemente tenés 8 o 10 cachorros por año entonces hay que hacer un plan serio de castraciones de perros y gatos machos y hembras porque además el macho castrado es más dócil y es menos problemático entonces bueno hay que implementar es una de las cosas que queremos implementar se pone más brava eso hay que tenerlo en cuenta que eso no es motivo para no castrarla no queda otra el tema es que además se evitan enfermedades y se evitan nacimientos hay muchas arnas claro se evitan nacimientos claro evitar nacimientos cuidar a los que están en la calle tener un refugio acorde ayudar a esta gente yo me tuve de corazones vagabundos que ya no pueden más tener un lugar acorde que no sea al lado de un tacho de basura si es posible que no estén las ratas que no haya ratas porque ya no sabemos a quien vacunar primero o sea la rata o al perro las ratas son gigantes y por eso ay por Dios que impresión pero hay mucho por hacer entonces para ordenar la primera parte la extorsión a su cine y que fue clara que está ahora el proyecto donde se pide la presencia de Francisco Lobos en el consejo que está en comisión y que sale para la próxima porque es un proyecto de decreto para la próxima sesión y esperemos que así sea si va a parar a la justicia Francisco Rato no es demasiado optimista respecto de esto bueno esperemos que sí que se equivoque esta vez y que diga mirá hicieron justicia con este caso ojalá que se haga justicia también con la gente que no tiene laburo y que se está comiendo los planes de barrios de pie y que le está entregando el diezmo a Caxan y que si no lo haces porque es voluntario te lo da de baja hay tantos temas que indignan ojalá que te llamen Amparo para darte una mano a ver López si te moves un poco y lo haces y